Sábado, el de la semana 33 del Tiempo Ordinario. El Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos aduceos, como los aduceos niegan la resurrección de los muertos. Le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán y podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, uno se escribe y le dijeron, maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se suele llamar trampas. Saduce a las preguntas que no están hechas con sincera voluntad de saber, sino para atender una emboscada, para que el otro que dé mal, responda a lo que responda. Los saduceos pertenecían a la clase alta de la sociedad, eran liberales en algunos aspectos sociales, eran conciliadores con los romanos, pero se mostraban muy conservadores en otros. Por ejemplo, en los libros del Antiguo Testamento, sólo aceptaban los libros del Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de los rabinos. No creían en la existencia de los ángeles y los demonios, tampoco en la resurrección. Ahora intentan enredar a Jesús con una pregunta de tipo casuístico, basados en la ley del Levirato, que viene en Deuteronomio 25, que ordena que si un hombre muere sin hijos, la viuda debe casarse con su cuñado para conservar el nombre del difunto y darle descendencia. Es un caso un tanto extremado y ridículo, que está basado en la ley del Levirato, por lo que si una mujer queda viuda sin descendencia, el hermano del esposo difunto, se tiene que casar con ella para darle hijos, y perpetuar así el apellido de su hermano. La respuesta de Jesús hace ver en primer lugar que el matrimonio es una realidad temporal, natural y necesaria para la prolongación de la especie. En segundo lugar, en la resurrección, ya no habrá necesidad de una serie de cosas que eran necesarias al ser humano, ya que la resurrección no es una simple prolongación de esta vida, con sus necesidades y deficiencias, sino un estado de vida absolutamente. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaikor Campuzano. ...pleno, donde ya no habrá necesidades que satisfacer. En tercer lugar, Jesús prueba con la Escritura que Dios es un Dios de vivos, pues la vida después de la muerte física, Dios sigue siendo fiel, aún después de la muerte de cada persona. Por eso es ahora y siempre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por esto los patriarcas viven, y que por lo tanto la vocación de todo hombre y mujer es llegar a compartir esa vida plena con Dios. Los resucitados vivirán en otras condiciones de vida, como los ángeles en el cielo. Por eso los que optan por no casarse están reflejando en cierta forma lo que será la vida en la resurrección. Por tanto, no nos extraña que cuando Jesús confunde con su respuesta a los saduceos, unos letrados le aplauden y le dicen bien dicho maestro. Aunque la otra vida, que es la transformación de esta, sigue siendo también para nosotros misteriosa. Nuestra visión está ayudada por la luz que nos viene de Cristo. Él no nos explica el cómo sucederán las cosas, pero sí nos asegura que la muerte no es la última palabra, que Dios nos quiere comunicar su misma vida para siempre, que estaremos destinados a ser hijos de Dios y a participar en la resurrección. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.